La unidad educativa particular Emanuel presenta Cenando con mi héroe Cenando con mi héroe De seguro será un tiempo especial entre padre e hija Donde grandes memorias quedarán plasmadas En el corazón de las princesas del hogar Tendremos música en vivo Una cena de gala y muchas sorpresas más Grupo Junior, tres años a sexto año de básica Viernes 27 de abril, 18 horas Grupo Senior, séptimo de básica A tercero de bachillerato, viernes 4 de mayo A partir de las 18 horas Lugar, Campos Huepe, Vía a San Isidro Antiguas Tolitas Cupos limitados, separe su cena Sustenta mis pasos en tus caminos Para que mis pies no resbalen Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya quince años no puede ser Recordar toda la alegría que me has traído Gracias al saludo ¡Gracias! ¿Ruscríbete al canal?